Hoy me siento desvelado Y no me puedo levantar Son mis huesos oxidados Pesan cada día más y más Mi mente se ha bloqueado de más No sé por qué me ahoga respirar Necesito un poco más Estos dolores Yo quiero aliviar Y llegando a los extremos No, ya no, ya no me puedo controlar Y mis ojos se han hinchado Solamente quieren descansar Mi mente se ha bloqueado de más No sé por qué me ahoga respirar Necesito un poco más Estos dolores Yo quiero aliviar Mi mente se ha bloqueado de más No sé por qué me ahoga respirar Necesito un poco más Estos dolores No, ya no, ya no, ya no Gracias.